¿Qué es la importancia de los criterios de cuenca hidrológica en los instrumentos de planificación y ordenamiento de los territorios? Bueno, básicamente partir o incorporar criterios de cuenca a los ordenamientos o a la planificación del territorio tiene que ver con considerar las interrelaciones que existen al interior de nuestros territorios, cuenca arriba y cuenca abajo. Es decir, planear con una visión de interconexiones, sabiendo que las diferentes acciones y usos de suelo y actividades económicas que uno estimule en las partes altas, sin duda van a tener un efecto en las partes bajas. Con esto me refiero a que si nosotros incentivamos el crecimiento de poblaciones que están alojadas en zonas de cabecera, es decir, en una cuenca hidrológica uno puede definir funciones en relación a las zonas altimétricas. Se considera que las partes más altas de las cuencas son zonas de cabecera o de captación de agua. Las zonas medias son zonas de transporte por donde el agua corre y finalmente las zonas de emisión o descarga es la parte más baja de la cuenca en donde el agua se almacena o de alguna manera sale, ya sea al mar, si es una cuenca exorreica o a algún otro cuerpo de agua subterránea, si es una cuenca endorreica. Entonces, si uno estimula el poblamiento en las partes más altas, en las zonas de cabecera, ello va a implicar, en primer lugar, que se va a disminuir la superficie con cobertura vegetal, que tiene la función de captar agua, en segundo lugar, que al estimular la pérdida de cobertura vegetal, tenemos menos posibilidades de retener el suelo, con suelo me refiero específicamente al sustrato exterior de la corteza terrestre, el que está encargado de soportar la vida vegetal. Y entonces, cuando esa vegetación ya no existe, lo que sucede es que el suelo es más fácil de ser removido por el viento, por la lluvia, etcétera, y eso va a generar procesos de erosión y de deslave muy importantes. ¿Qué va a suceder con esa tierra que se va a empezar a deslavar? Bueno, pues que finalmente va a llegar al punto más bajo de la cuenca, que es la zona de emisión, y esto nos va a ocasionar dos problemas. En primer lugar, puede generar asolvamientos en nuestras presas y en nuestros cuerpos de agua naturales, y esto disminuye la vida útil de nuestros reservorios, digamos, de agua superficial. ¿Por qué? Porque disminuye la superficie para almacenar dicha agua, pero por otro lado, también aumenta el riesgo de inundaciones. Entonces, ese es uno de los efectos de poblar zonas altas de las cuencas. Pero el siguiente efecto es, evidentemente, que al disminuir la cobertura vegetal, como les dije, se disminuye entonces la zona de potencial captación de agua de lluvia. Otro efecto importante de no considerar criterios hidrológicos en la planeación de los territorios, puede ser que cuando uno determina la zona que va a ordenar, justamente piensa en una estructura en la cual la región que se delimita deja fuera una de las zonas de la cuenca, y entonces, por ejemplo, si lo que dejamos fuera es aquella zona que recibe los impactos de todo lo que sucede cuenca arriba, estamos exportando externalidades negativas en forma de contaminación que los que la reciben tienen que incorporar en sus decisiones de planeación y que probablemente ni siquiera estén tan bien enterados. Del mismo modo, si uno no considera la parte superior de las cuencas, pues lo que sucede es que simplemente no vas a tener idea de qué acciones hay que hacer para conservar esas zonas altas y preservar la capacidad de captación. Entonces, por eso me parece que partir de criterios ecohidrológicos en la planificación de los territorios no solamente es productivo, sino que además favorece la provisión de servicios ecosistémicos de nuestras cuencas y de alguna manera fortalece el desarrollo urbano. Muchas gracias. Gracias.